¡Hola y bienvenidos, mis queridísimos! ¡Estamos aquí porque hemos venido, si no lo estaríamos, chavales! ¡Estoy con Mike en la serie favorita del castillo! ¡El equipo azul será con la victoria! ¡Siempre! En el castillo te descuidas y te pillo Si vienes con los compas te vamos a encantar En el castillo te descuidas y te pillo Si miras esta serie te vamos a molar Se me ocurre una estrategia, podemos matarlo de risa ¿Sí? Sí, ¿sabes cuál es el colmo de un arquitecto? ¿Cuál? Construir castillos en el aire Como este ¡Qué malo, Mike! Bueno, 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 bueno Tenemos malas noticias, Mike Tenemos malas noticias, es que en el último episodio Pues como habréis visto, nos han robado todo Y nos hemos quedado sin nada No, no pasa nada Porque cuando se cierra una puerta, se abre una ventana ¡Huele a venganza! Estamos en tipos de tregua, así que es lo que se me ha ocurrido ¿Qué? 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 Ya que ellos nos han robado, que eso está muy feo Cuando, mira, cuando hacemos trampas Por si acaso ya se salta la tregua también Pero después vamos a negociar porque quieren el pico, ¿no? Sí, quieren el pico, quieren el pico Porque claro, no me ha dejado picando Es que ellos lo robaron todo, pero matamos a Trollino Y conseguimos, mira, su pico y su pechera ¿Qué te parece si cuando estemos negociando por el pico Me cuelo ya escondidas e intento capturar el trono? ¡Eres realmente un genio! ¡Eres genial! ¡Estaría genial! Y no solo eso, sino que Ya que vamos perdiendo Tenemos que usar otra estrategia O sea, me encanta Por eso ahí, a ver, a ver Todos los que nos apoyan es por pena Porque saben que el otro equipo es más cheto Así que tenemos que usar nuestras estrategias Como la inteligencia, mira, 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 por ejemplo Usar la cabeza El cofre secreto no es la mayor inteligencia que hemos hecho en esta serie Te lo prometo, eh ¿Y sabe por qué? Porque la gente en los comentarios me decía Oye, pero si tenéis un cofre de hend Ahí, tenéis un chero Un cofre de hend ¡Lo podríamos haber guardado aquí! Y no, no se que hago nada ¡Qué mal! ¿Qué dices? ¿Cofre? ¿Dónde? Yo no veo ningún cofre de estos, eh Yo no veo... Yo sí lo estoy viendo, lo estoy viendo perfectamente Mira, eso es algo muy tonto ¡Eh! ¡Obsidiana! ¡Obsidiana! Mira, con esto cuando, cuando... Mira, tú te llevas esos bloques y me llevo otros Y cuando invadamos su trono Y los tapamos Para que no puedan pasar ¡Ah, claro! ¡Claro, claro! Tenemos una pared completa Vale, ¿cuánto ha tardado? ¿Cuánto ha tardado? ¡Ocho! ¡Ocho, ocho, ocho! Podemos también tapar No me acordaba yo Podemos terminar de tapar esto, ¿sabes? Mita así un poquito Para que ya no entre ¡Ja, ja, ja, ja! Una de las formas, ¿no? ¡Anda, ahora que hemos conseguido Ossidiana! ¡No, chaval! Eso no me lo esperaba, no me lo esperaba Y luego decían ¿Lo ves como esto sí que es inteligente? ¡Vamos, ya te digo! Somos los más inteligentes del reino ¡Qué trucazo, ¿no? Mientras que, mientras que presentan Vamos haciendo las trampas de por si os cruzan o algo Vale ¿Dónde está al caer? Eh, pues... De verdad, tenemos que poner otra vez lo de la TNT Que nos lo quitaron Me han dicho que nos lo quitaron ¿Me han quitado? Sí, nos lo quitaron la TNT de aquí Hay que volver a ponerla A ver, a ver, a ver Vamos a comprobar si es verdad ¡No! ¡No! ¡No la verdad! ¡No la verdad! ¡No la verdad! ¡No la verdad! Madre mía, la que hemos liao Esos bastardos me mintieron ¿Qué te ha dicho que lo han quitado? Eh, pues creo que tenemos que volver a hacerlo Jajajajaja Hay que hacer reparaciones Vete a por TNT, vete... Mira el túnel Por aquí vinieron Toma, te dejo materiales Por aquí vinieron, Mike ¿Qué? Por aquí vinieron Mira lo que has dicho tú antes Cuando yo haga las negociaciones encima del puente Tú tenés que meter... Por debajo, sí De hecho, estamos en tipo de tregua Voy a cubrir el puente Para que no me puedan ver pasar, ¿vale? Hay que aprovechar la tregua para hacer trampas Y para encontrar algún cofre por ahí que haya escondido A ver si nos chetamos Si vienen, ¿qué riesgos hay de que nos ganen? Pues nosotros también vamos chetos, ¿no? No tenemos nada, Mike Nos van a ganar seguro O sea, somos el equipo que la gente dice Seguro que pierde Pero que tiran ellos que nosotros no Consiguieron una pechera de diamante encantada No Vale, entonces a lo mejor sí que van un poquito mejor que nosotros Vaya dato perturbador Yo creo que sí Unos momentos después Me han dicho lo que había ahí en el que ofre eso Que vea, que vea Había un narco con infinidad Somos unos ratatopos, ¿eh? Es que me lo ponen en los comentarios y no es culpa mía Yo creo mis propias opciones Vale, aquí pongo la lava Ah, y tenemos cactus Vale, vamos a usar cactus Y también quiero usar una trampa de dispensador de flechas A ver si cuando entre por aquí que se muera con las flechas Eso sí es The Gunsters The Gunsters ¿Tú crees que funcionará? No sé yo, no creo ¿Por qué? ¿Por qué no crees que sean tan tontos? Pero sí son muy tontos Espera, espera A ver si te parece bien mi idea Voy a realizarla Quítame la madera esa Que esa madera no me gusta Pues sí te da un hecha de piedra ¿A mí me ha dado un hecha de piedra? Te da un hecha de piedra ¡Hala! Que ese sí que es un compañero de lo bueno Siempre está ahí para lo que necesito La vida se ha preocupado tanto por mí Muchas gracias, Mike Pero no te das cuenta Tú eres un compañero de los malos La falta de respeto abunda por aquí Lo siento Yo te voy a copiar aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me he quemado! ¡Que me he quemado yo! ¡Que me he quemado yo! ¡No! 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 ¡Agua! 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 ¡Afuente! ¡Afuente! Muchas gracias compañero ¡Jo! ¡Siempre estás ahí! ¡Siempre estás ahí! ¡Siempre estás ahí para ayudarme! ¡Siempre! ¡Siempre! Realmente eres el rey de reyes ¡Mira! ¡Mira! ¡Está perfecto! ¡He hecho como una puerta de lava! ¿No te parece? Hombre, pero podías ponerla desde arriba, ¿no? Este de arriba me da miedo A ver si va a quemar todo Sí, sí, sí O sea, quitas este bloque de aquí Desde arriba Ponla arriba ¡12 segundos después! ¡Oh no! ¡Se ha subido mucho! Vale, en teoría ¡No! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Seguro? ¡Eh! ¡Pero quita este! ¡Este hay que cambiarlo! ¡Que se va a quemar! Como se quemen, se quemen igualmente, ¿eh? De igual que... ¡Ah, vale, vale! Hay que quitar muchos más Vale, aquí lo mismo, ¿no? Sí, hay que hacer lo mismo Lo mismito Venga, te dejo esto Yo mientras voy avanzando en la otra trampa, ¿vale? Voy a poner ahora... ¿Tengo que ir con mis propias trampas? No, tú tranquilo Si es para que te fijes Tú tienes que hacer lo mismo que yo Yo es que he estudiado He estado haciendo los deberes Para que los chicos estos no nos ganen Oye, algo que este joven no haga bien Aquí había arena No lo habrás cogido, tú Eh, para hacer cristales para las botellas ¡Me cagó a tu prima! ¿Y cómo ponemos los cactus? ¡Joé! ¡Ah, por cierto, hablando de eso! ¡Ah, vale, vale! ¡Justo, cuatro! Tengo pociones, tengo pociones ¡Pociones, pociones, pociones! ¡Ah! ¿Has terminado hace pociones? Sí, toma Tenemos resistencia al fuego Sí Que podría estar... De hecho nos tomamos una ya ¿Pero qué pasa? Que se quedaron aquí algunas hechas, ¿no? Eh... No, que he hecho más Ah, que has hecho más ahora Vale, vale, vale Aparte había algo sin terminar Y invisibilidad también Invisibilidad, vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Mira, aquí voy a poner Dos cactus, ¿vale? Vale Entonces, la entrada va a ser mucho más complicada Se van a pinchar ¡Ah! Ya te entiendo Ya entiendo Ya entiendo Mira, lo pongo aquí Lo pongo aquí Y otros... Otra trampa hecha Perfecta La trampa Uh... Así no entran, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves? Y se me ha ocurrido... Bueno, bueno, vamos Genial Se me ha ocurrido también Que podemos por aquí hacer... Una entrada secreta Mira, ¿te acuerdas que aquí pusimos la telaraña Pero nunca vayamos a poner entrar? ¡Pero quita esto, tío! ¡No, no, no! ¡Que soy bueno! Lo que lo pongo aquí Cuando... No está antes Mira, pones aquí un botón Y ahora... Yo puedo pasar ¡Ahora cómo mola! Hay que darle rápido Es lo único Vale, pues pon la telaraña Tienes aquí un montón de telaraña para... Y también la podemos poner por aquí en medio Para que les cueste pasar Debíamos ya de empezar con la negociación, ¿eh? Vale, pues dile Diles por el chat que están para negociar Vale, vale Se lo voy a decir ¡Estáis listos para nego... ¡Siar! Es que escriba yo Que tú te trabas un poquito Sí... La verdad que me lo dijeron en el último capítulo Lo que supone todo escribiendo Solo hay una palabra para eso Idiotes Hoy va a ser tú mi escriba oficial, ¿vale? Te nombro escriba oficial del reino Soy fan de este hombre ¡Ah! ¡Aquí! ¡Dice que nunca se van a rendir! ¡Mai! ¡Que ya están! ¡Venga! ¡Ah! Con que estamos en guerra Mira, he puesto defensas aquí Escribeles tú, mi escriba... Mi escriba profesional Escribeles ¿Qué les pongo? ¡Qué les pongo? ¡Ahí! ¡Diles! ¡Nosotros sí que no tenemos miedo! ¡Que somos el equipo azul! ¡Siempre fueron mis favoritos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Así, así! ¡Dejárselo bien claro! ¡Bien claro! ¡Venido a puente y negociamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí! ¡Anda, chavales! Vale, ahí se lo digo, ahí se lo digo ¡Ya estamos! ¡Ven, ven! ¡Yo, yo voy por debajo, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Tú no vengas! ¡Vete por ahí! Vale, vale, vale Espérate, dejo el pico ¡Déjame el pico, déjame el pico! Dile, antes de que te vayas Dile que necesitamos que nos den todas las pociones que nos robaron ¿Y qué más? El arco cheto del cofre Y la pechera, la pechera de diamante ¡De diamantito! ¡Eso, eso, eso! Dile, vosotros veréis Si queréis el pico Nos tenéis que dar Bueno, por lo menos Vamos a quitarle lo del arco Con la pechera Y las pociones nos vale La pechera También, perros ¡Ay, ay! Vale, me estoy infiltrando Me estoy infiltrando Me estoy infiltrando Ellos no me ven el tar... Venga, venís, dice La pechera no, dice ¡Sí! La pechera, sí! Usted es diapólico Pon los puntos sobre la asis Estoy debajo de ti ¡No! Estoy debajo de ti Estoy justo debajo de ti Dite que no Vale, vale, no, no pase, no pase, no se pase Espera, espera ¿Cómo que no? Espérate, espérate un momento Que todavía no he negociado 12 segundos después Si no hay pechera No hay trato ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¿Ya está? ¿Tan fácil? Vale, claro Se ha cruzado ya Me ves el nombre, me ves el nombre Sí, 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 pero todavía no... Todavía no ha ganado Cuando tú me digas No hay trato tampoco Que si hay trato Espera Dice que si hay trato, que si hay trato Una flor, una flor Vale, vale, vale Le tengo, le tengo Vale, escaso a Trolli Vale, vale, gracias Di a Trolli Que se retire Si, si Ten mucho cuidado Porque yo no estoy para protegerte Allí, eh O sea, ellos andas contra uno Eh, 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 eh Le está pegando a su compañero Vale, vale, vale Y si les pego por la espalda Estoy justo detrás de ellos Puedo hacer que pierdan todo Vale, en cuanto yo te de la señal Estamos sin tregua Así que puedes actuar, ¿vale? Vale, 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 vale Salgo, salgo Me estoy yo que sé ¿Qué haces? No sé Salgo, 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 salgo Eh, me estoy atacando Me estoy atacando con tenete Me estoy atacando con tenete Me he puesto una trampa Me he puesto una trampa No, no, no Eso tuvo que doler Cambio de planes, cambio de planes Voy a usar tu puente por debajo, ¿vale? Escucha, escucha, Mike Escucha, Mike Tú tienes que defender esto con tu vida Tienes que defender esto con tu vida Toma, la pechera de diamante Te la dejo aquí Ostras, está chitísima Tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea que va a funcionar Va a funcionar Va, vas a infiltrarte tú mientras yo defiendo Si, es nuestra única salvación Vale, voy a cargar las coches Uy, 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 que me ponga muy nervioso Que me voy a caer Oye, ey, 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 ey No te pongas nervioso, Timba Uf, tienes que mostrar el trono Vale, 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 vale Estoy, estoy Necesito bloques, bloques, bloques Me estoy poniendo nervioso Vale, estoy yendo, estoy yendo No te pongas nervioso, Timba Me voy a tomar una poción de resistencia al fuego Esta que me ha dado Todavía, todavía no vienen, eh No los veo Exijo venganza, quiero venganza No vienen, no vienen Uf A ver, ve con cuidado porque igual está esperando Abre la puerta Vale, vale, vale Abre la puerta De, de, de lava Corre Ya la pongo, ya la activo Si, si, activo la espera de dentro Espera que se toque un poco, ¿no? Porque... Ah, bueno Como está la derecha de ello y todos se van a parar Tarda mucho Tarda mucho en... En bajar el todo, eh Vale, ¿entra tú la activo ya? Si, activa la activa Vale, vale, valeadala, valeadala, vale He activado la puerta de lava Vale, vale Estoy, 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 estoy en su bosque, eh Estoy en su bosque Madre mía, aquí tiene nervios Es que no te vas, porque aquí no están, eh Tenía que haber puesto una skin de árbolo, algo Sí, de tronco 他的bo como flores por aquí Vale, parece que me ha puesto muchas trampas ¿Y si te echas la poción de invisibilidad iba así armadura? No tengo, no tengo, ya estoy aquí No, pero tienes una, ¿yo te di una? ¿Sí? Sí, mira, mira Sí, 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 la tengo, la tengo Póntela, póntela, póntela Me quito esto, esperate que tengo que tirar cosas, que tengo mucha caca Una eternidad más tarde Y sin nada en la mano también Claro, sólo ponte el pico cuando vayas a picar, mientras tanto Eh, eh, que ha pasado, que ha pasado Han caído en el puente, están en el puente Están en el puente, ese, ese es nuestra trampa Nuestra trampa de las TNTs Han caído en nuestra TNTs Sí, sí, ha sonado, ha sonado, ha sonado, pero bien Te lo digo yo, te lo digo yo Vale, vale, estoy en su sitio, eh Vale, aquí de momento no hay nada, eh, ni nadie Eh, una cama Una cama, me ha dejado una cama No, oh Era una trampa Era una trampa, pero la he esquivado, la he esquivado Pero no te distraigas con las camas, que conquistes el trono Ya, pues demasiado tarde No, no Eh, eh, aquí hay otra trampa, aquí hay otra trampa fijo La quito, la quito Eh, vienen, vienen, ya las veo, Ja las veo Estamos de pico, tengo el pico, estoy en su base, estoy en su base нами, maik, maik, aguanta aguanta todo lo que puedas Aleks, Estoy picando, estoy picando la esla Ya la ha picarel, la ha picarel Lo tengo, lo tengo, lo tengo Bueno, 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 voy a cerrar aquí, voy a cerrar aquí Me siguen teniendo el arco super cheto Voy a cerrar aquí, voy a cerrar aquí para que no pueda entrar Están los dos aquí, solo que ahí están invisibles y no les veo Estoy conquistando, estoy conquistando, Wayne Estoy dentro Estás conquistando, Wayne, corre, corre Porque están accediendo al interior del castillo Vamos, vamos, vamos Pasa roja, 33 ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? Me estoy pegando con alguien invisible que no sé quién es Será, ¿quién será? No sé, ¿quién era? Pues será Trollino ¡Vamos, Trollino! ¿Qué? ¡Lo hemos conquistado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Vamos, Mike! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ay, hermoso! ¡Chuclini! ¡No me lo creo, tío! ¡Fua! ¡Chaval! Pero que, que quedamos los peores, que no teníamos nada ¡Hemos ganado! ¡Hemos atacado! ¡Hemos atacado primero! ¡El que golpea primero, golpea dos veces! ¡Estoy temblando, tío! ¡Estoy temblando, chaval! ¡Hola! ¿Cómo que hola? ¡No estoy nada contento! ¡No me ha gustado nada! ¡Que la ha ganado, eh! ¡Que la ha ganado! ¡Pero que has hecho, Timba! ¡Que no estabas! ¡No estabas, Mike! ¡Yes! Me he tomado una, una poción de invisibilidad y me he ido hasta vuestro trono y lo he conquistado antes de que vinierais ¡No! ¡Hemos pensado lo mismo! Yo también me he tomado una de invisibilidad pero habéis puesto lava ahí y no podía, no podía llegar ¿Has visto? Es que lo hemos hecho perfecto Bueno, pues nada, chavales Eh, deciros que nos ha encantado hacer esta serie y que ha tenido muchísimo apoyo y bueno, que ha llegado a su final No os enfadéis con ninguno de los dos equipos por haber ganado, por haber perdido, ¿vale? Porque seguramente, que si le dais a like y llega esto a 100.000 o 150.000 likes hagamos una segunda parte, ¿no? ¿O qué? ¡Sí! ¡Segunda parte! ¡Sí! ¡Vamos de equipo a rojo! Ahí, cambiamos de equipo, ¿vale? Que hemos perdido, ¿no? Ahora todos quieren ir con Timba Así que vuelve arrastrándose, ¿eh? ¿Eso qué? ¿Qué pasa? Trollino, ¿qué decías tú? Que...quien iba con Timba perdía, ¿eh? Pues...sabemos ganado Y escucharte hablar Si tú quieres divertirte, ponte al Timba o webcam Y escucharte cantar, chiripique, bailame, no te vaya a parar Y escucharte hablar Si tú quieres divertirte, ponte al Timba o webcam Y escucharte cantar, chiripique, bailame, no te vaya a parar ¡Gracias! ¡Gracias!